¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya, ya, ya, ya! Ha traído a toda su gente, no sé quién es más sapo que yo. Es el número tres de Papá Toledo, del Huerajocha, del Cholo Sagrado. Así que tenemos que votar por él, porque necesitamos, como les decía, gente inteligente, honesta, porque el señor tiene chivilines. En su casa sacaron todos los servicios higiénicos, porque no tiene necesidades. Así que no tiene por qué ser lo que les dije. Amiguito, bienvenido. Gracias a todos. Nosotros queremos gente honesta como tú. Y aquí te traemos para que desestresarte un poquito de tu andar político, porque debe fregar un poco para ti, que eres más serio que el conflicto con Chile. ¿Verdad que sí? Debe ser fregado. Entonces, queremos que nos cuentes también algunas anécdotas o chistecitos. Llevarte al humor es nuestro deseo. Sí, 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 de acuerdo. Hoy estamos domingo. Domingo, la gente está en su casa y quiere reírse, quiere jarañarse y ver tu tres siempre, para que no se olviden que hay que marcar el... ¡Yupi! Yo arranco con uno de un cholito que estaba allá, como eres médico cirujano, él ha tenido que tener muchas experiencias en clínicas, hospitales, con enfermos. Y había un cholito que estaba hasta el perno que nos llegó en un accidente bárbaro y estaba tiradazo ahí en emergencia. Estaba hasta el perno. Entonces, él viene y le dice, oye, pero qué imprudencia la tuya, ¿por qué la mía? La culpa fue de la pared. Todavía estaba medio movido. La culpa fue de la pared. La culpa fue de la pared. ¿Cómo de la pared? Si quien manejaba eras tú. La culpa fue de la pared que había una inscripción que decía, se traspasa. ¡Qué imbécil! Y la empalmamos con otrita, con otrita de ese cholo también que se iba por el Sanjón y también en emergencia, en una gran clínica. ¡Po! Se había ido contra la luna de adelante hasta el perno el cholo. Todo esto roto y ahí estaban los médicos aguaitándolos. Entonces le dice, ¿qué pasó? Usted venía manejando. Sí, pero yo no tengo la culpa. Pero la culpa fue de el cartel, dice. ¿Qué cartel? Había un cartel en el Sanjón que decía, a 100 metros barranco. Por eso creen. ¡Ahora sí! Ahora sí, suéltanos un chistecito. Cualquiera, el que te dé la gana. Bueno, bueno, bueno. Por ejemplo, había dos personas en una boda que comenzaron a comentar y una de ellas le dice a la otra, oye, la novia, qué fea que es. ¡Qué fea! Entonces la otra persona le dice, oye, aguanta, aguanta un poco. Ella es mi hija. Así que no te pases. Es mi... Ay, disculpa, perdón. No pensaba que era tu hija. ¿No? Y tú, yo pensaba, bueno, ¿y tú cuál? Tú eres lógicamente el papá, ¿no es cierto? No, yo no soy papá, soy la mamá. ¡Game Ben! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena, verdad! Pero qué tal, ¿no? Qué desatinado también el tipo. De imprudencia tras la imprudencia. Una mula también era esta, ¿no? Un mula de esas cosas, ¿no? Cirugía plástica. Esta a la señora que le habían hecho una estirada total. Lec, 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 ojitos. Boquita de sucibía. Horrible. Bueno, este, de todo. Estirada general, ¿no? Ñuños, todo, todo, todo. Entonces estaba con el médico y sus asistentes y le dijo, ¿qué tal quedó? Y le muestras en un espejo. Ay, sí, está muy bien, todo va muy bien. Desea, desea algo más la señora. Ay, me gustaría tener los ojos más grandes y como que se estuvieran sorprendidos. Entonces, ah, eso sí, es más fácil. Este, enfermera, trágale la cuenta a la señora. ¡Aaah! Siguiendo con las bodas, ¿no? Ya. el día de la boda pues el novio le dice a la novia me tienes embrujado me tienes embrujado me tienes embrujado bueno después de 20 años como siempre sucede no le dice ya el marido a la mujer oye mujer que cosa quieres bruja del diablo era una bruja tenía su vis cómica que bárbaro estaban dos médicos en una clínica que no sería la tuya y pasa un paciente y uno de ellos le dice a ese yo lo operé ¿qué? a ese yo lo operé ¿y qué le sacaste? cuatro mil dólares suéltate otro día tú eres la vedeta ahora claro el trome saben que yo cuento chistes él todavía no sabemos que había sabido bueno en un restaurante un cliente le pide al mozo bueno y tráeme un buen vino de la casa acá hay buen vino de la casa claro como sucede en un restaurante y se demora el mozo entonces se queja ¿qué pasa con el vino que he pedido de la casa? no disculpe señor lo que pasa es que el mozo vive lejos una muro en un colegio la profesora le dice alumnitos por favor me van a dar ejemplos de palabras que terminen en ocho yo señorita repollo hasta que el gaimito el más imbécil yo señorita espalda si termina en hoy es muy sutil pero merece un aplausito a ver otrito bueno siguiendo con esto de marido y mujer un marido le pregunta a su mujer oye si te sacas una boterilla una tinca de muchos millones y tú que harías bueno le dice pues no sé que haría pero si te voy a extrañar muchísimo que buena hay chistes de médicos chistes crueles también doctor le dice el paciente no que estaba hasta espera no doctor perdóname doctor tengo una duda hasta ahora no me dijo qué es lo que tengo no se preocupe cualquier duda se aclara en la necropsia y este es un ñoco es un ñoquito qué mula bueno es un ñoquito que para un taxi en el callao para un taxi dice por favor y ve pues que el chofer era un negro hermoso no más hermoso que tú es mucho pedir y le dice por favor cuánto me cobra por la punta callao cuánto me cobra por la punta callao 10 soles y por la punta gritando ahora te toca ahora te toca tú sabes es meritorio tú sabes que en los circos porque las focas que se presentan las focas siempre miran hacia arriba no sé porque a mí están los focos qué buena como ese doctor canalla también vamos a chocar con su cadera pues que le dice doctor este a partir de hoy va a tener que caminar le dice el doctor va a tener que caminar 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 pero de vez en cuando puedo manejar mi carrito no el carrito lo tienes que vender para pagarme la cuenta era un perro eso de ganadería también tenemos que contar yo tengo que contar si es que no lo tienes ahí yo te cuento de ganadería matrimonio va no él compraba y vendía así como hay compradores de carros y los venden este compraba toros y se va a una gran ganadería que puede ser la tuya entonces estaba él con su mujer y le dice por favor ese toro negro hermoso este quiero verlo se acerca señor además de sus cualidades quiero que sepa que este toro cruza 50 veces a la semana a las vacas ¿cómo? este hay un término que no se dice cruza sino la tiene algo así ¿no? o se sube más claro más claro la monta la monta la monta 50 50 veces a la semana se refería a las vacas ¿no? y la mujer le tira un codazo y le dice ¿viste? ¿viste? 50 veces ¿viste? ¿viste? y el marrón ese es mucho mejor le dice porque se monta las vacas 70 veces a la semana ¿viste? ¿viste? me gusta mucho el gris ese 100 veces señor a la semana monta ¿viste? ¿viste? entonces el otro ya curioso le dice perdóneme señor le dice este a la misma vaca no siempre se la cambiamos muy buena muy buena ya te toca un hito a ver vamos a ver hay un vendedor ambulante que está ofreciendo relojes y le ofrece a una persona un reloj y le dice pues lo que es de gran calidad a lo mejor sí que está baratito y entre segundos le pregunta ¿y qué marca? como todas la hora 23 23 23 no hay que decirla 23 veces es muy buena es de toro sigo yo ahora no va papá con la mamá sino va con el hijo el hijo quería ver ese mundo de la ganadería de los toros de las vacas entonces el señor también compraba toros ¿no? era su negocio entonces va y lo acompaña el chiquito y tenía su técnica para saber cuál toro era más valioso era agarrarle a los gemelos como a PPK así no son los gemelos los gran manoseos del país los de PPK me muero ¿qué será ahora que haya si sale PPK nos fregamos porque ya no va a haber ni besamanos ni abrazos sino hola 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 me muero sí hay que evitar mírala hay que evitar bueno entonces el papá agarraba un toro y le decía mira hijo tienes que aprender la técnica de saber cuándo un toro es bueno o no entonces le agarraba a los gemelos como a PPK ¿no? y esa señora hasta se lo aprieta bueno y así lex, 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 lex es regular agarra otro este bueno este bueno se va donde otro este muy bueno este lo compro dice este lo compro este lo compro y no sacaba las manos de los gemelos del pobre toro ¿no? este lo compro muy bien con esa experiencia se va a su casa el chiquito al día siguiente viene el papá a la casa entre le dice papito, papito parece que mi mamita se quiere comprar un lechero ahora te toca hay un grupo de tú sabes que las mujeres de los gallegos los gallegos son famosos por los ingenuones brutones va las mujeres de los gallegos ¿por qué van en grupo? van por ejemplo de 8 a 10 le pregunto ¿por qué van al ginecólogo de 8 a 10 a una visita? el otro dice porque hay un aviso que dice que se atiende de 8 a 10 que bruto se refería a la hora a la hora bueno te voy a contar otro trito también de médicos o canaditas creo que lo tenía por aquí el doctor estaba viendo al paciente que el paciente siempre generalmente hasta el perno terrible hasta el perno agarrándole la mano y le dice vamos a tener que hacerle una plaquita de rayos X doctor no de mármol que buena que buena a ver unita tú sabes que la lana la lana virgen es la mejor la lana virgen en todas las virgen son lo mejor de donde viene la lana virgen de donde viene la lana virgen ya entonces sabes muy bien que viene de las ovejas feas que irían bien que buena dice que hace tanta calor que en algunos restaurantes el sudado de concha lo traen con desodorantes cuál contamos a ver unita más decía que dice que había un mes tan seco tan seco no lo vi un mes tan seco no lo vi no lo vi no lo vi no lo vi mes seco si mes seco yo vi claro me seco me seco indicaban de que era tan seco el mes que no había agua de que decía uno amigo otro que las vacas de mi abuela no daban leche en polvo es bueno creo que tiene un sustrito similar a ver suéltalo de una vez hermano qué buena que le daban leche en polvo sequísimo no hay que una había una mujer tan flaca tan flaca una mujer tan flaca tan flaca que cada vez que le había la boca y sacaba la lengua sacaba la lengua se iba de frente se iba se iba de bruce de bruce qué buena caramba yo conozco una mujer yo conozco a una chica tan flaca tan flaca que cuando nació su mamá seguía virgen tan flaca tan flaca que la otra vez se subió a una cucaracha y la cucaracha la llevó dos cuadras unita a ver unita de esas tú sabes cuál es el colmo de ahí el colmo de Aladino el de la lámpara tener mal genio tener mal genio son buenos esta era una mujer de nuestra época de intia de Rafael y Sandro fanática Rafael y Sandro han sido íconos de la música nuestra cuando yo era bebita un bebito de pecho bebito de pechos bebito de pechos Rafael y Sandro pero fanática pues enferma Rafael y Sandro y tenía fotos de Rafael y Sandro en el living room en la cocina en su dormitorio y antes de acostar y el marido los quería matar porque se lo fan de esas Rafael y Sandro no era el novio y siempre que iba y siempre que iba el novio que todavía no había hecho nada con ella el imbécil era testigo de que esta decía no te vayas todavía espérame un ratito quiero que seas testigo me voy a despedir de mis de mis ídolos y se iba al dormitorio se rodillaba porque los cuadritos estaban un poquito abajo y le decía hasta mañana mi amor Sandro besito hasta mañana Rafael mi vida chupete chau Rafael chau Sandro buena noche Sandro buena noche Rafael estaba celoso y un día se había hecho dibujar se había hecho como se dice cuando se la que tatuar se había hecho tatuar a Sandro y a Rafael en cada pierna este miserable entonces ya estaban tatuaditos ahí estaban y a Rafael y Sandro en las piernas del cortejante y le dice no te vayas todavía que me voy a despedir de Sandro y Rafael no te preocupes no vayas hasta allá aquí los tienes y se baja el pantalón se queda sorprendida generalmente como se se rodilla hasta mañana Rafael hasta mañana Sandro hasta mañana Rafael hasta mañana Sandro y el que te gede ya estaba poniéndose mañoso hasta mañana Rafael hasta mañana Sandro y el otro dice oye vas a tener que darle un besito a Palito Ortega ahora sí un hito más ¿tienes un hito más? sí vamos a ver ¿cuál es el colmo de los fotógrafos? de los fotógrafos no 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 sé que sus hijos se revelen que sus hijos buena buena y un hito más a ver por ejemplo ¿cuál es el colmo de una funeraria? ¿de una funeraria? no 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 sé que su negocio esté muerto son buenas ¿tienes alguna anécdota que te ha ocurrido en tu mundo de ganadería en ese tu mundo hermoso de ser profesor catedrático de la universidad o en ese mundo de ha sido presidente de la cámara de 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 los congresistas en sus buenas épocas no yo no soy congresista no eres por eso te necesitamos que estés ahí porque esta camada ha sido horrible sí ha sido ¿tienes alguna experiencia de esa vida loca que has tenido? bueno sí de los toros por ejemplo tengo una anécdota de los toros ¿tú vas a los toros? sí yo me acuerdo que hice un festejo porque era en Bolivia en Bolivia la paz de toros olímpia de la paz la paz muy bonita y que los toros se enchiqueran se los coloca en sus digamos cuartitos para que salgan en orden a la plaza pero estos toros no llegaban no se podían meter a sus cuartitos había que tener una empujadita sí le tuvimos que colocarte todo para que ingresaran a un sitio cuando están los cuartos y no ingresaban se les puso hasta candela para ver si con la candela se les gustaba y no ingresaban ¿no? y yo me acuerdo que esa tarde de toros toread a mi compadre ya afinado al loco Antonio José Alán decíamos el loco que fue muy carismático muy querido en este país el loco galán el loco galán torero de esa época ya afinado ¿no? y que él historiaba con su hermano los dos desesperados porque no entraran los toros y ya era la hora ya era las 3 de la tarde la hora del espectáculo y no entraran los toros para su llegó un momento tal una anécdota buena que los dos hermanos los dos hermanos galán en Bolivia al no entrar los toros los dos se comenzaron a pelear ah caramba y el espectáculo para los aficionados que estaban ahí era la pelea porque se echaba la culpa tú tienes la culpa que todo el valor y comenzaban a pelearse en la plaza y fue el espectáculo que le gustó a la gente que había ido que había 3.000 personas y dijeron uy caramba es que la cosa está mejor que el espectáculo de dos personas ya no de los toros que los toros se metan que buena caramba si eso es bueno eso había una señora en una clínica que gordita ella y estaba hablando con un médico que no eres tú hay doctor que esto que lo si señora va no más allá a la ventanilla ahí tiene que cancelar y yo lo espero y hablamos entonces va la señora y esta señora tenía un gas a flor de poto que no podía soltarlo en homenaje al doctorcito y estaba ahí que ajustaba caminaba mal ay dios mío y le vino bien le dijo vaya a la ventanilla y ahí llega a la ventanilla y fuá se le va se le va y dice ay que alivio que alivio y no estaba felizmente el empleo que tenía que recibirla y se le viene el segundo fuá que alivio dice la señora y el otro ya estaba veniendo del baño pero dice ay si hay alguno más que salga de una vez antes de que y fuá se le va el tercero entonces voltea y lo tenía el médico atrás no se había dado cuenta ay doctor mil perdones usted está desde hace rato ahí atrás claro señora desde su primer alivio qué bárbaro caramba y le dijo una gallina deprimida una gallina deprimida otra gallina deprimida entonces le dijo necesito apoyo apoyo como esa gallina que pasa por una tienda y ve ese huevazo de navidad como se llaman esos huevos gigantes que hay de navidad como es bueno de pascua huevo de pascua huevo de pascua ya ahí está su huevazo y ve la gallina esta se disfuerza y le dice por favor me pueden dar el teléfono del gallo si tienes una anecdotita más sería ideal cerramos ya con broches de oro bueno a ver tengo yo he sido soy docente claro toda mi vida de niño creo que en la Cayetano Heredia si Cayetano Heredia bueno tenía 16 años fundé la academia Cayetano Heredia y tu la fundaste que formó muchos médicos yo empezaba a estudiar medicina y se me dio por la educación y hasta ahora bueno y me acuerdo de que hay músculos hay músculos que son voluntarios claro y hay músculos que son involuntarios yo tengo uno involuntario así es uno le ruego y nada no me haces así para nada bueno ¿no? claro entonces como el corazón por ejemplo el músculo que es involuntario no merece a nosotros le hizo una pregunta a una alumna que quería ser médico le dije el útero es músculo claro el útero es músculo ¿no? el útero es músculo el útero es músculo por eso aprieta pues ¿no? claro entonces por eso es multa dice entonces le digo pregunto a la alumna le pregunto el útero que es músculo ¿es voluntario o es involuntario? entonces ella me dice duda me dice ¿es voluntario? ahí digo ¿es voluntario? a buen y tú a ver quería ser testigo literal que buena que buena no si en esas de los órganos es muy bueno por ejemplo ese ese profesor que les dice a todos los alumnos que era un colegio mixto y le dice por favor alumnos o alumnas ¿ustedes saben cuál es el órgano que cuando se excita crece su tamaño nueve veces? pucha ¿cómo? ¿cuál es aquel órgano del ser humano que cuando se excita crece nueve veces su tamaño? pucha silencio total hasta que una chiquita se atreve a levantar la mano y le dice el pipilín de frente la chiquita no señorita está usted equivocada es la pupila del ojo y felicite a su novio de mi parte ¿unita más? bueno por ejemplo ¿has visto? tiene no sé es para todo en la noche es un peor tan gorda tan gorda tan gorda que para darle el abrazo de año nuevo el abrazo tan gorda que habría que darle el abrazo desde noviembre desde noviembre para llegar al año nuevo ¿qué número es? tex yupi esta también es una una esposita gorda con su esposo al cine lex 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 viendo un don dinde la metapolitana un camión que pasa mirando la película chulería se muere mirando la película termina y la otra le dice vamos ya pues ya terminó ahí dice fin un malcrio ahí dice fin y luego te dice perdóname un ratito más déjame quedarme porque se me durmió el poto le dice y yo nunca había escuchado que se podía dormir el poto porque es un músculo de los que se doblan bueno se me durmió el poto le dice por favor no me exijas déjame un ratito más se me durmió el poto como se te va a dormir mira el poto yo nunca escuché que se te pueda dormir el poto se te durmió el poto y el de atrás le dice sí señor porque yo lo escuché roncar tres veces ahora sí yupi ahora sí tienes uno más lo contamos ¿no? ¿quién es llano? hasta ahí más no se olviden el número tres del cholo sagrado aquí está va a venir a no verdad le agradecemos enormemente porque con este señor en el congreso ganamos y gana el Perú también yupi gracias muchas gracias hacia acá